El resultado de la COP21 de París ha sido un resultado estupendo. Creo que hay una voluntad política fuerte demostrada por 190 países de los que 155 estuvieron representados por sus jefes de Estado y de Gobierno con un futuro sin emisiones, con un futuro neutro en emisiones de gases de efecto invernadero. Esto supone un proceso de transformación de gran escala. Hay ya 189 países que han hecho públicas las contribuciones nacionales a ese esfuerzo global. Sabemos que son contribuciones nacionales que no llegan a garantizar que la temperatura quede por debajo de un incremento de 2 grados centígrados. Es decir, habrá que hacer más esfuerzo y lo que dicen es algo que hay que hacer ahora. O sea, que no es que nos lo podamos tomar a la ligera. Pero me parece que el tipo de presión social, la convicción de que este cambio es inevitable y por tanto tiene más sentido hacerlo de forma cooperativa y no esperar a que las consecuencias sean dramáticas y tener que pensar en una estrategia de emergencia, han marcado esa conferencia de las partes. Las voces de apoyo, de convicción, de llamada a la acción, de actores muy diferentes han sido claras y por tanto yo diría que ha sido una muy buena cumbre. Yo creo que una economía competitiva de baja emisiones no es posible si no hay un protagonismo claro por parte de las empresas. Es verdad que los gobiernos tienen una función evidente que es asegurar que los marcos regulatorios son claros, son coherentes y asegurar un sistema de protección para con los colectivos más vulnerables. Esto es importante también, no podemos decir que las empresas lo van a resolver todo y que las fuerzas del mercado lo van a resolver todo, es evidente que lo harán, pero no se puede hacer ni a cualquier precio ni en cualquier momento en el tiempo. La dificultad es que hay que hacerlo relativamente rápido y que la función de los gobiernos de velar por el interés general incluye la de acompañar a los colectivos más vulnerables. Pero las empresas son las que a la hora de la verdad toman las decisiones sobre dónde invierten, sobre cómo entienden que pueden producirse los desarrollos tecnológicos en una dirección u otra, cómo se pueden acomodar de una forma flexible a las demandas de los clientes. Por tanto, no tiene sentido pensar en una batalla entre gobiernos e instituciones por un lado y empresas por otro. Se trata de encontrar las fórmulas que garanticen un diálogo que permita hacer este camino de la forma más sensata y más inteligente posible, descubriendo todas las oportunidades que para las empresas también tiene esta gran transición que estamos iniciando. La innovación es un factor absolutamente determinante. Sabemos que la innovación tecnológica va a ser fundamental para poder acometer algunas de las respuestas que necesitamos desplegar de forma masiva a escala global. Sabemos también que en gran medida hay un componente innovador que existe ya. Simplemente la sociedad, la economía, los marcos no están preparados para acoger esas soluciones tecnológicas que existen porque están compitiendo con sistemas pensados para otras soluciones tecnológicas. Insisto en este punto porque a veces subrayamos el papel de la innovación tecnológica como si no existieran ya soluciones que podrían ser ese primer eslabón, ese primer paso en una transición que nos facilitaría enormemente el segundo y el tercer paso. Es decir, si somos capaces de generalizar las tecnologías de las que disponemos ya hoy, que no tienen por tanto un problema tecnológico, tienen un problema, como decía antes, de acogida, será más sencillo y habrá más incentivos para acometer la siguiente etapa porque estaremos partiendo de un eslabón completamente diferente de una situación en la que ya parte del proceso de cambio se ha iniciado. Yo creo que hay una convicción de lo inevitable que resulta reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es una convicción asociada a las leyes de la física y a las leyes de la química, al impacto que esto supone para nuestro sistema climático y lo sensible que es este sistema climático y nuestra actividad como hombre en la tierra a las características del clima. Por tanto, si nos marcamos como una condición de contorno inevitable, ineludible, un límite máximo de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y existe la convicción de que queremos cumplir con esa premisa, activamos un proceso completamente diferente. Yo creo que durante años hemos vivido lamentablemente un escenario en el que las empresas, la sociedad consideraba que los gobiernos o bien no sabían qué es lo que querían hacer, o bien no se atrevían a hacerlo, o bien cuando lo intentaban no les dejaban hacerlo. Por tanto, había una falta de confianza importante sobre la capacidad de la acción institucional para acompañar ese proceso de cambio en nuestro modelo energético. Una vez que vamos despejando estas dudas, vamos entendiendo que los gobiernos entienden que hay que hacerlo, que la presión social va en esa dirección porque cada vez con mayor claridad identifica los daños colaterales de las emisiones, no solamente de gases de efecto invernadero, sino de otras emisiones de partículas o contaminantes locales que generan problemas de salud o que generan otro tipo de externalidades negativas, se fuerza a una reflexión diferente. Nadie quiere ser el representante de una empresa, el máximo directivo de una empresa, que es mal vista por sus clientes o que es considerada irresponsable o peligrosa por parte de la sociedad. Yo creo que esto es un motor de cambio importantísimo y me parece que ese punto de inflexión lo hemos superado ya. Hoy gobiernos, empresas entienden que es ineludible esa gran transformación y la gran pregunta, que no tiene respuesta sencilla, pero por lo menos hemos avanzado a la siguiente etapa, es cómo garantizamos que el proceso se hace de la manera más fácil y menos dolorosa posible. Yo creo que es muy interesante esta pregunta, porque no hay una respuesta única ni una respuesta lineal. Por una parte pone de manifiesto hasta qué punto algo que habíamos dado por bueno, y es que siempre habría retornos y beneficios importantes en las inversiones en petróleo y derivados, no tiene por qué ser así, que hay también incertidumbre y que probablemente sea un activo que aunque conviva con nosotros durante 20, 30, 40 años, irá decayendo su valor a lo largo del tiempo. Esto es algo que está presente en los procesos de toma de decisión de inversores de medio y largo plazo y lo que observamos es que el año 2015, el ámbito donde se han producido más inversiones en el contexto energético han sido las renovables a escala mundial. Es verdad que dificulta los procesos de transformación en economías maduras, como es la economía europea, donde se trata de ir deshaciendo, transformando aquello que tenemos para incorporar aquello que necesitamos y quizá lo que ofrece es una oportunidad para mantener un determinado nivel de precio que a través del sistema fiscal que lo que permita sea que los presupuestos públicos dispongan de recursos para facilitar ese proceso de cambio cubriendo, como digo, los sectores, los colectivos más vulnerables, más dependientes de ese consumo de petróleo para su transporte o para su hogar, en casos de calefacción con carbón, que existen pocos, pero existen todavía, o con gas, aunque son precios que probablemente, aunque bajos, no están indisolublemente asociados. Pero yo creo que plantea preguntas y retos importantes. Creo que además hay que tomar en consideración la hipótesis de que pueda durar todavía mucho tiempo. Creo que no puede ser un elemento de distracción con respecto a lo que sabemos que debemos hacer en todo caso y sí un elemento para identificar esas otras oportunidades que puedan facilitarnos esa acción de medio plazo, como digo, fundamentalmente considerando esa capacidad fiscal para facilitar el proceso de cambio. Yo creo que España es un país en el que se ha hecho mucho, no siempre de la forma más eficiente posible y no está claro todavía hasta qué punto se ha producido ese punto de inflexión irremediable en el que lo nuevo empuja definitivamente a lo viejo. Creo que lo nuevo está empujando a lo viejo. No sé si lo antiguo, lo más intensivo en carbono, todavía he entendido que se trata de ver cómo gestionar una salida sensata en lugar de cómo ganar tiempo para permanecer lo más posible. Son debates que son debates complicados, que tienen nombres y apellidos, nombres y apellidos de empresas o de ámbitos territoriales que están especialmente vinculados a determinadas soluciones y por tanto de gente, de trabajadores, de familias que se preguntan qué significa ese proceso de cambio. Pero me parece que lo que no puede ser es que eso sea una mochila que hipoteque la necesidad real que podríamos considerar como un objetivo colectivo de facilitar el cambio. Mucho por hacer, algunas cosas hechas y el debate todavía necesitado de seriedad y de rigor, de compromiso con esa visión de conjunto en la que todos nos jugamos mucho.